Alerta, esto está hecho para gente que son adicto al perreo, adicto al perreo. Esto va a sonar cabrón, super cabrón, la disco está llena, tú bailando reggaetón. Títeres cazando la baby, pidiendo acción, apague las luces que vamos a meter presión. Esto va a sonar cabrón, super cabrón, la disco está llena, tú bailando reggaetón. Títeres cazando la baby, pidiendo acción, apague las luces que vamos a meter presión. Galgole o full, perreo intenso, lijando la ropa, lento movimiento, chilling en la nota. Me siento contento, vamos a romper la disco, no perdamos tiempo. Dóblate, dóblate pa' darte con el popo, nos fuimos a los locos, me voy a irte choco. Tú me pides duro, sin pena yo te asoto, te opinamos el primero y seguimos pa'l otro. Chingando en la disco, el panty pa'l lado, bella que era full, acuero pelado. En lo oscuro con calma, estoy yo pegao, que el bausel es mi pana y ya lo tengo to' seteao. Chingando en la disco, el panty pa'l lado, bella que era full, acuero pelado. En lo oscuro con calma, estoy yo pegao, que el bausel es mi pana y ya lo tengo to' planchao. Esto va a sonar cabrón, super cabrón. La disco está llena, to' bailando reggaetón. Títeres cazando, la baby pidiendo acción. Apague las luces que vamos a meter presión. Esto va a sonar cabrón, super cabrón. La disco está llena, to' bailando reggaetón. Títeres cazando, la baby pidiendo acción. Apague las luces que vamos a meter presión. Las redondas bajan con Dasani, veluces de mami, perico puro que sigue en safari, desfile de moda from Miami, Luchi, Valencia, Cali, Bucumbe, San Charmany, sonando y webu, andamos siempre bien piquetú, tenemos calidad, la diferencia en la actitud, este perreo lo va a bailar to'a la multitud, su velo sin miedo que el gordito trajo algo new, siente como el bajo retumbando, borra y peta en la pared tu guayando, caliente, caliente, sudando, sudando, mami no te quite que yo se que va a palar, esto va a sonar cabrón, super cabrón, la disco está llena, to' bailando reggaetón, títeres cazando, la baby pide tu acción, apague las luces que vamos a meter presión, que esto va a sonar cabrón, super cabrón, la disco está llena, to' bailando reggaetón, títeres cazando, la baby pide tu acción, apague las luces que vamos a meter presión, oh, la redonda bajan con Dazzani, Calgo Lego Full, perreo Intenso, la redonda bajan con Dazzani, Calgo Lego Full, perreo Intenso. ¡Gracias!